Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Fortnite Battle Royale Y hoy os traigo un mapa de Raider, el nuevo subido, vamos, lo más reciente posible Y como estoy tan enganchado a los mapas de Raider para practicar, os traigo este mapa para que lo gocéis chicos Y os traigo también, como habéis visto ahora, la nuevo intro con el suscribirse ahí debajo para que lo pongáis ahí Para que le deis al buen like chicos, si de paso ya tengo preparado el mapa aquí Uy, que por cierto, dame un segundo, juego, transformar, estirar a pantalla Porque tengo la resolución estirada, la 1600x1080, ya que han retirado, lo veía todo muy ancho además Han retirado la estirada, ya sabéis, RIP estirada Y os traigo este mazo que os dejaré el código en la descripción Igualmente, si lo vais a usar, usad código Raider o usad Maestro Dake Que para eso es mi código y para eso está que me apoyéis ahí también a mí Ya veis que tiene una zona de libre construcción que siempre se agradece, ¿vale? Pero bueno, aparte de eso, aparte de eso, queremos ir aquí A ver, es la primera vez que hago el mapa, lo he probado un poquito antes Son 20 minutos, yo por lo que he llevado, yo creo que vamos, solo un máquina se lo hace en 20 minutos Creo yo, por el caso, o al menos la primera vez, así lo he probado un poquito Y he dicho yo, madre mía, es más complicado de lo que parece Así que os traigo este mapa, porque he dicho yo, vaya edits más chulos que te ayudan a practicar Aparte de ahí free build y todo Busco de Raider Haz, sí, sí, haz Pero también, Maestro Dake, ya sabéis, hay tiempo Cuatro escopetas, yo siempre cojo la azul Y madre mía, ¿cómo empiezo ya? Es que estos los intento hacer así ahora Eso, es que ¿Ves? Y tiene disparitos Es que me he quedado ahí, ¿sabes? Me he quedado aquí He visto el vídeo y he dicho, escúchame, qué guapo Lo más seguro es que no acabe el mapa, porque 20 minutos de vídeo, va a ver, me vais a matar Pero quiero traer este mapa para que veáis, digáis, hostia, yo también quiero practicar como hace Dake Y digáis, soy un chetao de los edits, aunque yo no me está saliendo lo mejor Pero ahí estamos Uf, ese edit es difícil, ¿eh? Y ahora aquí Y ahora editamos aquí, editamos aquí Y pam Ya veis que son edits muy... Vamos, ¿sabes lo que quiero decir? Vaya Pam, ya he fallado el tiro Así que volvamos a repetir ese tiro Pam, pam, pam Pa abajo Tiro, he fallado el tiro Pues nada, pum Si fallamos el tiro, ya sabemos Lo repetimos hasta que nos salga Estos son los buenos que estaban en los otros mapas Pero este mapa tiene un poquito de todo, ¿sabéis lo que quiero decir? Tiene edits, tiene disparos A ver, en verdad es solo edits Con disparos Pero siempre podéis probar un poquito de mongral edit Que los que no sepáis lo hacéis así Y los que sí que sepáis, pues los hacéis así Uy Que se me va Y que no sepa hacer el edit de mongral Como yo, en este caso Que sí que sé Pero no sé qué me pasa Ahora, amigos Y si no, pues nada Si te sale así Pues lo haces así Como yo estoy haciendo Luego viene esto Edit, 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 edit Que me parece brutal Luego vienen las rampas Que dices Yo siempre le doy asco, ¿eh? A los edits de rampas Te lo digo, ¿eh? Siempre me tosqueo, mira Es que lo sabía Siempre me tosqueo, chicos Y tampoco quiero que quede un vídeo muy largo Porque si Raider dice que lo hacemos en 20 minutos Ole por él, ¿sabes? Pero yo no es mi caso, ¿eh? Yo creo que necesito un poquito más de chicha Porque es que este mapa está opi Ya me decís Espero que hayáis disfrutado de la nueva intro Porque le hice una pa' mí y otra pa' Pinky Así que Que lo gocéis Y os haya molado la nueva intro Que ya parezco un youtuber de estos de tutorial De estos que ponen el dubstep Pero os he puesto trap Para que digáis Coño, da que Que a la moda estás, tío Cómo te la sacas ahí con el temazo Con el remix ese tiktoker Cómo me ha dicho la Pinky, ¿sabes? Ya veis que ya influye un poquito la construcción Ya tienes que poner un poquito las rampas Editas Rampa Editas 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 Rampa Editas 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 Rampa Y luego otra vez Ya disparar Ahora Subir para arriba Es que odio las rampas Te lo juro, ¿eh? Cada vez le pillo más Luego vienen estos edits Que siguen de estos Y estos Cuando no estás acostumbrado a subirte Es una locura, ¿eh? Uh Me quedé ahí clavado Yo siempre era el típico Que editaba desde arriba Poniendo un suelo, ¿sabes? Y sabiendo esto, macho Lo bueno de las pirámides Que tenemos esto Pum Y vas haciendo este edit Vas haciendo este edit Vas haciendo este edit Ya sabéis que si estáis viendo este vídeo Lo más seguro es que ande en Twitch Haciendo directito Como siempre Me encanta este edit Porque rampa y luego bajas Y luego subes Rampa y luego bajas ¿Sabes? Me encanta Está súper bien pensado Porque te hace la ruina Mirad Ya me la he hecho Que os fijáis Bueno, aquí Este es el típico De suelo Pared Pared Rampa Y ahora viene la parte favorita De este mapa Y dices ¿Por qué has hecho eso? ¿Ada qué? Porque os quiero enseñar Que funciona cualquier manera O sea, que no solo tienes que hacer El mongral edit ¿Vale? Tú lo puedes hacer De cualquier manera Pero antes ¿Os acordáis? Que no funcionaba así Que no podías hacer El mongral edit ¿Ok? Uh, qué bueno No sabía que venía eso Es que ya os digo Este mapa es súper completo Os lo recomiendo De pe a pa Porque, vamos Yo le he tirado Dos minutos Y he dicho Este mapa lo tengo que grabar Que es brutal, tío Uh, mama Porque ya veis Que hay mucho edit Y es como el boxfights Pero Sin ser boxfights O sea Y aparte Siempre podéis entrar Con vuestros colegas Entráis en el free edit Y listo ¿Sabéis lo que quiero decir? Que eso también está guapo Quería disparar desde ahí Pero no me salió Luego vienen estos edits Que tienen su qué ¿No? Que si no les habéis pillado El truco aún Os los recomiendo Si sois como yo De bots Pues estos edits Son muy frescos Porque así aprendes A moverte Mientras editas Luego vienen estos No sé cómo se os dan Los sidejumps Pero este No es el típico sidejump Es el sidejump doble O sea Tú no puedes hacer aquí Y poner un suelo Tienes que Poner el suelo Y a la vez La rampa O sea que tienes que sacar Y saltar Desde aquí ¿Ok? Para los que no lo sepáis Ya tenéis el tutorial O sea Así no No tenéis que saltar Para aquí Y poner el suelo ¿Ok? Tenéis que saltar Desde aquí Bueno Si soy un bot No es mi culpa Pero tenéis que saltar Por aquí Y poner aquí La rampa Para poder subir A mí me cuestan Más de lo que parecen Me cuesta menos Disparar Que hacer esto Porque ves Siempre me quedo aquí Tío Una rabia Y si no Ya no salto En el momento clave Porque como estoy Acostumbrado A los sidejumps Con cono ¿Ves? Me quedo aquí debajo Entonces ¿Alguien me puede explicar Cuál es el secreto Para esto? Porque me encantaría Tú Porque siempre Me quedo a las puertas Mira Pam Pam Anda Mira Es que saltar Un poquito Antes Ok Vale Que bien En verdad Mira Me ha salido Al final Supongo Que es hacerlo Más veces ¿No? Porque al fin y al cabo Como no Tiene un mapa De edits Pues tiene que Tener sus edits Downs Y esto Los podéis hacer así O los podéis hacer así Depende como os vaya Uh La he liado Y esto Pues nada Un poquito de rampas Edits Que siempre ayudan A A no Acostumbrarse A hacer siempre Los mismos edits Y luego te pilla Unas rampas ¿Ves? Este es así En un principio Y luego tienes Uno rápido Pero es que este es nuevo Este edit es tan nuevo Que no lo sé hacer Tú Uf Que difícil En verdad Acordaos que estoy ahora Editando con el click Derecho Y con el soltar Al editar ¿Vale? Tengo el doble Edit Keybinds Igual Pero No creáis O sea Creo que Al final Estoy usando uno Siempre Aprendiendo los timings Y no me va Nada mal La verdad No me va Nada mal Espero que disfrutéis Este mapa Tanto como lo voy a disfrutar Yo Durante horas Este mapa Va a ser el típico mapa Ah bueno Si no sabíais Este edit Que es el doble Que estaba en el otro mapa Y aquí había un En el impossible edit ¿Vale? Había otro edit ahí O sea Ahí tenías que resetear Entonces ya estoy un poquito Acostumbrado Pero si no estáis acostumbrados Tomáoslo Con bastante calma ¿Vale? Porque ya os lo digo Que este mapa Fácil no es Pero Tampoco es De lo más complicado Que podemos encontrar Y tiene un poco de todo Tiene Mongraal's Edits Tiene un poquito De todo Y yo claro A veces Me siento bot Cuando me quedo Atrapado aquí Y no sé qué hacer Si vosotros sabéis Cómo Cómo hacer ese edit Para que sea más fluido Porque la verdad Uh Doble edit Doble reseteo Con edit ¿Eh? No está nada mal Y ahí viene el tiro Que por supuesto He fallado Que ya sabéis Que mi fallo Es el aim Pero bueno Uf Este edit Es chungo ¿Eh? Bueno Lo puedes hacer así ¿Eh? En verdad Lo puedes hacer así Y subirte Pero Uf 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 Ya os digo Que tenéis este mapa De Raider Que está OP Me gustaría Traer algo Perdón Que se me ha ido Ahí Tenéis que hacer El triple rush Que este es el primero Que tiene eso O podéis hacer Perdón Podéis hacer Pirámide Uy Pirámide Y entonces Le editáis ¿Vale? Depende lo que os vaya Bien ¿Vale? Lo suyo es hacerlo Lo máximo rápido posible Ahora pues yo Porque estoy hablando A la vez Ya suficiente Concentrado estoy Mientras hablo ¿Vale? Pero normalmente Pues le podría sacar Un minuto Este me encanta Porque esto es Dificilísimo Tío ¿Cómo lo hace el Raider? Así Pam 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 Mientras mueve Es que esto es Dificilísimo Vale Perdón Que me calle Un poco Porque me está Concentrando Que ya veis Que cuando hablo La lío Pardísima Pero ya os digo Con la nueva intro Y todo Ya aparezco Un youtuber De estos Pros Espero que lo hayáis Disfrutado Todo el vídeo Este Y volvemos A los Mongralseedits Que ya sabéis Lo podéis empezar Así o ya Poniendo todo Lo que os vaya Bien Jugando un poquito Esperando el tiro ¿Ves? Pum Pam El Mongraledit En este Modo de juego Es muy importante Ya sabéis Que si lo hacéis Con el Reset on Release Lo tenéis que hacer Distinto Tenéis que Poner Primero la rampa Que han parcheado Eso Y eso está muy interesante Porque si no Haréis así Yo muchas veces Lo fallo Porque estoy acostumbrado Al doble edit Hostia Triple edits Tío Esto os acordaos Que lo podéis hacer También así Si os va bien Pum 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 ¿Sabes? Lo tenéis que hacerlo En el momento clave A mí Aquí me gusta Sacar la escopeta Pero yo recomiendo Que no la saquéis Hay gente Que no le mola Editar Con escopeta La verdad Así que Tampoco vamos a ser Aquí Muy Muy exquisitos Con la gente Vosotros Hacedlo Como decís Ya me decís Los tiempos Que vais Haciendo En los comentarios Me molaría Un montón Porque hace mucho Que no subo Un vídeo De Fortnite Simplemente Por vergüenza ¿Sabes? Porque Soy bastante Bot Ganamos pocas Partidas Aunque hoy En el stream Hemos ganado Una Y he dicho Yo Wow ¿Sabes? Me he sentido En plan Con mis 7 kills Que 7 kills Para mí Ya sabéis Que Es muchas Porque como Buen noob Que soy yo Pues no me interesa Tener 20 kills Porque entonces Parece que soy bueno No es broma Pero ya sabéis Cuál es el tema Aquí hay cosas Que te ayudan Como Como mirar Donde debas mirar ¿Sabes? Aquí Pum Miras a través Ah Y la he intentado Ya Pero no ¿Sabes? La había intentado Ahí Como se tiene que hacer Realmente O como la hace Raider Más bien Porque una cosa Es como se tenga que hacer Que es como la hacemos Cada uno Y otra cosa Es como realmente Lo haga Raider Por cierto chicos Espero que también Valoréis que Uff Esta es chunga ¿Eh? Uff Que bueno Es que ya os digo Que este mapa Tiene todo lo necesario Para aprender O sea Es que Que edits Uff Ya sabéis Subir solo con conos A ver Es más fácil De lo que parece Simplemente Hay que editar Y editar Y editar ¿Sabes? Si no Tal como cae Reseteas aquí Pam Y aquí pegas el edit Reseteas y pegas el edit Si es Tampoco es tanto A tanto ¿Sabes? Uff Se me está haciendo pesado El mazo Hay el mazo El mapa Que me está doliendo Hasta la mano Tú Vale Llegamos a los resets Es que esto Tenéis que pensar Que esto no lo he hecho Simplemente he dicho Voy a aprovechar El mapa de Raider Porque Porque Llevo jugando Los mapas de Raider Pues yo que sé Oh Esto es así Que bueno Es que ya os lo he dicho Este mapa Está broken Tío Oh Lo fallé Que pena Porque Supongo que también Valdría la pena Aquí Hacer este edit Solo ¿Sabes? Si Uff Ah y encima es así Que bueno Que ya os lo digo He probado Como 5 minutos El mapa Y he dicho Madre mía Es el mejor mapa Que se ha hecho Raider En lo que lleva De Y además que ya sabéis Que Raider Es uno de los mejores editores Del mundo Y es una locura Verlo jugar O sea No sé si lo habéis visto Jugar a Raider Ah mira Lo he pillado Ah Siempre fallo ese edit No entiendo por qué Tío ¿Qué me pasa con las rampas Amigo? Mmm Decidme Cómo tendría Que haber editado Ahí ¿Sabéis? Porque es que Así Supongo De izquierdas Es que siempre Me pasa esto Y me queda debajo Si lo hago de izquierda ¿Sabéis? Chicos Es que Me cuesta mucho ¿Sabes? Me gustaría saber Cuál es la técnica De este edit Para poderla hacer Lo bueno es que Este me recuerda Al de boxfights Tío Al mapa de boxfights Si no lo habéis probado De Raider A ver Teniendo este Pero es que El de boxfights También podéis entrar Con vuestros colegas Y ellos pueden hacer También el mapa Aquí pues Mientras uno hace el mapa El otro se te queda Ahí mirando las musarañas Mientras tú editas ¿Sabes? Bueno Se queda construyendo Que es lo único Bueno La verdad Pero que al final Le pilláis mucha mecánica A este mapa Oh Que bueno Edit Suelo Edit Suelo Esto te da mucha mecánica La verdad Me fui para abajo Es que claro Prefiero tener La escopeta A ver ¿Cuál es el timing? Pam 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 Vale Ok Y esto es Pam Pam Uf Que pena Ya sabéis Que me he bajado La sensibilidad Y que ahora ya En vez de tener Una alta sensibilidad Para el Fortnite Vuelvo a tenerla baja Uf Esta es chunga De aquí Editas así Editas así Editas así Editas así Pum 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 Le he fallado Pam 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 Ah y pensaba Que me iba Para abajo Estoy acostumbrado A las mapas De Raider Tío Y este se va Solo para arriba Wow Que bueno Para el gusto De cada Ah esto es Solo bajada De rampas Que dijo Edi Dijo El El Raider Que eran Que eran Los edits Más Difíciles Uy Y tan difícil Macho Vale Este es Lo que digo Aquí tenéis Que saltar Y a la vez Disparar Y aquí es Donde me voy A quedar Porque esto Es lo que Seguro Tengo que Practicar Y aquí os Dejaré Con este Pedazo De mapa Que os Dejaré En la descripción Ya veis Side jump Shots Tiros De salto Lateral Esto es para Mí Lo más complicado Que puedo sacar Porque mientras me Concentro En sacar la Escopeta Pegar El salto Y tirar Y caer Aquí Es que Es que No sé Es que no sé Encima ¿Veis? Pongo una rampa Es que no lo entiendo Es que pongo Varias rampas Pero el suelo No No lo pongo Mira Ahora lo hubiera puesto Vamos a probar Uf Hemos visto Que se saltaba Así antes Vale A ver La rampa La he puesto Lo que no he puesto Es el tiro Así que Muy mal Y ya veis Traeré si queréis Una segunda parte Del vídeo Oh es que no Es que no Es que no No lo doy Hasta que no haga esto No quiero cerrar El maldito vídeo ¿Veis? Es que no pongo El suelo ¿Qué me pasa? Decidme ¿Qué me pasa? Decidme Pero da que ¿Qué te pasa? Tío Que no sabes Poner un suelo Después de disparar Pues no No sé Tío No sé No sé poner Ya estoy demasiado Bajo Cuando lo hago Entonces quiero saber Vale Entonces tengo que mirar Hacia abajo Todos tenemos que mirar Hacia abajo Aquí ¿No? Pum Bueno No está mal Pero ¿Por qué me quedo abajo? ¿Qué es lo que le pasa A mi salto? No puedo ser tan torpe No puedo ser tan torpe La verdad Y es que me tengo que concentrar Ya en este cacho Esto ya Tiene pinta de que es difícil La verdad Bueno Bajar no es muy difícil Pero si no tenéis El confirmar Al soltar Pues lo pasáis peor Aunque es un poquito Más rápido ¿Eh? Uff Ya habéis visto No sabía que acababa aquí Pero bueno De los 20 minutos Me los he comido Todo he dicho antes No creo Que me pueda pasar Este mapa En menos de 20 minutos Bueno Ahí está Para el caso Ahí ha estado La verdad ¿Para qué mentir? Y Qué locura De mapa La verdad es que La mano La noto Bien Chichosa Con muchas ganas De fornique Y diciendo En plan Uff Cómo he aprendido Con este mapita De Raider Que nos trae El crack De Maestro Daque Así que ya sabéis Dejadle un buen like A este vídeo Seguidme aquí En todas las redes sociales Instagram Twitter Y sobre todo En Twitch Que es donde Hacemos directos A diario Así que pasaos Mandadme un saludo Decidme que sobre todo Que venís de este vídeo Y los que estéis Aquí abajo En los comentarios Decidme Oye Me he conseguido Hacer este mapa En Siete minutos Y diréis Madre mía Eres un Fucking crack Pero quiero verlo No os olvidéis De pasarme capturas En Instagram Chicos Y aquí tenéis Follow por aquí Goku por aquí Chao